¿Qué es el Congreso de Bienes Raíces? Yo me voy a cambiar un poco y en ese momento me encontré a Fran en el pasillo que venía y me dice, ya sé, ustedes mis fiapsis, ¿verdad? Y le dije yo, pero la verdad que cuando yo lo vi dije, ya sé por dónde viene este chavo y entonces dije, ay no, qué pereza. La cosa fue que le dije, mire, pero si usted necesita información yo le puedo llevar un folleto y así fue. Bueno, la cosa es que nos pusimos a platicar y bueno, seguimos platicando, me invitó a salir esa noche, yo por supuesto le dije que no, me cayó mal, la verdad, al principio yo dije, no, pues este es un aprovechado, ya sé por dónde va, hasta que por fin me dijo, mira, ¿qué te parece si desayunamos el sábado? Y dije, bueno, está bien, perfecto y así fue. Pues me encantó mucho la plática con él, un hombre muy maduro, muy centrado, muy consciente, nos hicimos amigos y pues ahí más o menos fue cuando empezó la relación. Tres meses después pues nos hicimos novios a los, ¿qué? Seis meses nos comprometimos y al año siguiente, en el 2006, nos casamos. Yo soy Rochi Arce y realmente me quedé en Guatemala por amor.